¡Oye la canción de mi corazón y de mi vida loca! Baila conmigo chico, baila conmigo chico, baila la música, el ritmo mágico. ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón! ¡Oye laین las Gr abgesğim que te tiene mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón y de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón! ¡Oye la canción de mi corazón! Gracias.